Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo Food Draft a Ciegas Y este es muy especial porque no va a ser solo una persona Sino que van a ser cuatro y os las voy a presentar ahora mismito Pero ya de ya, aquí viene mi logo, aquí se estampa y ahí están ¿Qué pasa chicos? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Ya me iba Ojo, bueno, pues estamos Aquí todos en pijama Bueno, estamos con Cacho, Mario, Máximo y Miquel Y bueno, cada uno va a decidir una posición y a ver lo que sacan Esto es lo nunca visto en Youtube Vale, estamos en las formaciones y esta que no se ve es esta Y esta que no se ve es esta, ¿vale? Esta y esta Venga, Cacho, elige la formación La número 3 Es buena porque es la 4-5-1 ofensiva que tiene dos MCOs Pueden salir iconos superprime Claro que yo quería Venga va Bueno Mario, capitanes No, el capitán Miquel Ah vale, pues el capitán Miquel Venga va El número 5 Bueno, Jiménez Bueno, tenemos buen defensa Tenemos buen defensa Venga va, eh, Mario ¿Mayo? Abril Ah Ferran Di un número El 3 Vale, ahora le doy y los vemos Ojo Estaba Messi, estaba Cristiano, one to watch Pero has elegido el 3, ¿no? Ajá Sí Por la caseta Claro, claro Bueno, Máximo Dime un número El 4 Para tu culo mi aparato Ojo Ay, espiojoso Espiojoso Porque son básicos No, si espiojoso Alustiza Máximo es el que calcula, eh Los ratings El que calculo Venga, eh Cacho El que calculo ¿Qué posición es? No te lo voy a decir, esas ciegas No, la posición No, no te la digo Te llevo a decir un número ¿Qué más te da? El 1 El 1 Le cuesta Ha dicho, el 1 Bueno, pues ya Bueno Era portero ¿Por qué no me lo dices? Pues porque no Eh, Mario ¿Otra vez? Sí, claro Ah, no Miquel O Miquel Claro, claro Ya iba a decir yo Miquel, Miquel Miquel, Miquel Tú ve Cuando me digas Ya Es los A ver Uy, esto 8 Ay, has esquivado Al Itmanen Y te has quedado Con Dybala ¿Eh? Estaba un fin Para Cristiano Para Cristiano ahora Sí, claro Eh, ya no sé quién va Mario Mario A ver, vas a coger El quinto El quinto Elemento Uf, es súper tocho, eh Oh, era por Ribery Has cogido a Cristian Tello Ah Estáis haciendo una puta mierda De footgraf Que flipas ¿En cuánto está el récord ahora mismo? 174 Uf ¿Y lo tiene? Eh, máximo Uh Cacho Y bueno, y Efe Efe le empató, eh Ah, ¿quién es Efe? No sé Eh, cacho No, yo, yo Ah, cueva El quinto El quinto de nuevo El quinto El md es Ay, el de plata Carmona Uy, cueva Uy, vale Yo, uno, uno Venga, Miquel Venga, Miquel Ah, yo No Joder Es igual Casi no cambiamos el orden Dilo tú, Miquel El que me salga de los cojones El 7 de Mariano No, el 4, venga El 4 Ojo Uy, ay, ay, que shit Estaba cancel 88 Pero has cogido a Coleman Bueno, pero Para los irlandeses Que he visado la... Sí Ahora Cacho El 5 El 5 El 5 Ay, 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 ay Castro Y no es precisamente el de Twitch Pero no es el de Misa El alemán, claro Venga Eh, Mario Vale, ahora vamos a coger el primero El primero Uy, estocho Bueno, Jordi Alba De 89 De nuevo, ¿no? O sea, Alá, Laporte, Vertonghen Pues Jordi ¿Quién va ganando? ¿Quién es el que lo ha sacado mejor jugador? Eh, tú Tú con Dybala Bueno, ¿quién ha cogido a Dybala? Yo, yo Yo Pero es mejor el de Mario porque sí Vale, vale Pues venga Si es porque sí Es porque sí Venga, máximo No, pues ahora gano yo con el 3 El 3 Uf Ah, escojo Joder, máximo Lo mejor era de Light 86 Has cogido a Tonel Madre mía Tú querías Claro, claro Madre mía Bueno, lleváis 145 de valor Bueno, venga, vamos Venga, eh Siguiente, Cacho No, ¿quién va ahora? Miquel Eh, F de Piba va No, Miquel 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 Eh, el 1 El 1 Joder, Viviano Mi prima Está F de Piba, de verdad Bueno, chicos Pues está F de Piba Venga, va No pongas la camp ni nada, F Que me jode esto el vídeo Ya me lo he imaginado Venga, dime un número, F Uy El 3 El 3 F sí que es las ciegas Que no lo vais a ver Uuuh Pues ha cogido el Whitzel Food Birthday Bueno El 1 Claro, por lo menos De los más bonitos Venga, va Eh, Cacho Eh El 3 El 3 Mira que carita tiene Cacho Ojo Madre mía, Rodríguez Madre mía Es la cara que ha puesto Rodríguez Mario Vale, ahora vas a coger El 4 No, no, no El 2 El 2 Vale Uff, madre mía El 4 era Fast Tiger Y el 2 es Belanda Uff, Belanda O sea, el fooddrap de mierda Que está saliendo Máximo ¿Qué quieres? Tienes un icono en el 2 Lo duro, pero bueno Con la confianza Tenemos a Bourillut Lo que tiene es un pijama Es la cámara 2 Por lo que me ha hecho 81 de media En la 2 Y en la de Cacho Y en la de Miquel también Ahora que Miquel Venga, el número 3 ahora Que no lo he dicho nunca El 3 Uff Miquel Stocho El mejor Claro, claro Neymar Neymar Neymar, sí, claro Estaba Figo Estaba Figo Superprime Quedaron 4 Y Messi De 95 Griezmann Pero escogía a Neymar Bueno O sea, que Ganaba de cualquier forma Ganaba, claro Sí, sí, sí Eh F Sí, sí El 1 ¿El 1? Ojo Uh Del Piero Superprime Bueno F Les ha metido el rabo a todos Ahí, Flash Pero acá acaba de llegar Flash, Flash Vale Eh Cacho Quedan 5 posiciones Bueno, los reservas El número 4 4 Ojo Bueno Mared Estaba Hamsi Que tampoco Va muy allá Mared Lo bueno es que da Compe aquí Uy, más 5, eh Mared Bien, 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 bien Mario Vale, Pumus Quiero que lo abras Y me digas Qué hay En un orden diferente Vale Vale, Mario Yo te lo digo Quizás Conozcas a uno o dos De los que han salido Pero bueno Ollarzabal Yuri Yuriberchiche Bolasi Rafa Y Entep ¿Cuál es el que más media tiene? Eh, Rafa No Ollarzabal Vale, Ollarzabal Pues Ollarzabal es El 5 Pues es Entep De los que menos media 77 Ah Experimente Sale mal Máximo El 3 El 3 No es tocho Es puta mierda Ay, ay El peor El peor de todo Joder, cueva De verdad No, no El peor es el de plata Sí, pero el de plata también te toca Ya, ya Sí, es que No, no Pero es que aquí estaba Pedro 84 3 de 77 Y Den Babá de 76 Pues Den Babá Es que no vale ni para subir el banquillo Miquel Qué putra de mierda A ver Creo que el tocho ahora va a salir en el 1 Es tocho Ay, ay, ay No, 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 no Hay que coger más cojo, ¿no? Vale La mela El 1 De 80 No Después Grimaldo 88 Guamellán 89 Alexis 90 Y Felipe Anderson 87 Pues tú La mela Joder Estamos en una dinámica ya que Claro Pero sube Sube 4 de media, eh 4 de valor De química A ver Quitamos de aquí esta mierda No lo voy ni a ordenar Esto es vergonzoso Lo que estáis haciendo Sí, la verdad Habéis visto que ha elegido el 4, ¿no? Sí He dicho el 3 He dicho el 3 Una polla Madre Madre mía Mira, 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 mira Mira qué putra habéis hecho, hijos de la gran puta Pero si esto Esto era mejor Autocomplitar Mira, mira, mira Mira, mira Ve lo mal que tenéis este Para dar un poco de Escucha Y muñahín de ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ese extremo ¿Qué quieres? ¿Que quite a Tey O que le baja uno? Es que no vale ni para tomar por culo ninguno La caseta A ver, a ver No No, no, no No hay posibilidad alguna Máximo Es que no se puede hacer nada Quizás en los comentarios pondrán algo Pero Da igual O sea, no merecen ni mierda las tripas Mira, decime un número cacho Del entrenador El 2 Más 2 El plata, el plata Ay, no Burba Burba Es que no le da química a ningún Es que habían 3 de España Mira el Pep ¿Cuánto daba el Pep? El Pep da bastante Dos más ¿Y el otro? Dos más ¿Y el otro? Uno más Bueno, tampoco Y este nada Y este nada Por cacho ha elegido el que no da nada Increíble Ha elegido el hombre feliz Bueno, chicos Pues entre 4 Han hecho Yo creo que el peor footdrag de la puta historia O sea ¿El peor de todo? Bueno, es que el mío fue en 154 Pero no creo que no ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos a ver! Lo que os gusta más Lo que os gusta más Lo que os gusta más Yo creo que sí Pero bueno Yo creo que Peor imposible Espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis muchos likes Suscribíos Y nos vemos, chavales ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video